John. Por Cintia Lennon. John. La verdadera historia de la vida de John Lennon y de los Beatles, contada por Cintia Lennon. Alrededor de los Beatles se ha creado un fascinante halo de mitos y leyendas. Incluso tras la separación de John, Paul, George y Ringo, sus vidas y su música se convirtieron en iconos de varias generaciones en todo el mundo, existen muchas historias y biografías de los Beatles, especialmente del controvertido y genial John Lennon, pero esta sobresale entre todas porque está escrita por su primera esposa y madre de su hijo Julian, la cual compartió con los Beatles su etapa de formación, su ascenso al estrellato y su periodo de disolución. Los testimonios y revelaciones que ofrece aquí Cintia Lennon llenan por fin numerosos espacios nebulosos de la vida y la personalidad de John Lennon, así como de la trayectoria de los demás componentes de los Beatles y otros personajes destacados asociados a ellos, como Brian Epstein, Joe Cono y el primogénito de John, Julian Lennon, que habría de seguir también la carrera musical. Cintia nos cuenta con valentía muchos episodios de los que jamás se ha hablado y controversias nunca aclaradas. Como esposa de John, nos revela, además, insólitas facetas sentimentales del genial músico, así como su vinculación y experiencia con las drogas. Como la misma autora señala, ha llegado el momento en el que me siento preparada para contar la verdad sobre John y sobre mí, sobre nuestros años juntos y los años pasados tras su muerte. Hay muchas cosas que nunca he dicho, muchos episodios de los que nunca he hablado y sentimientos que nunca he expresado. Sentimientos de amor sincero, por una parte, y de dolor, tormento y humillación por otra. Solo yo sé lo que ocurrió entre nosotros, por qué permanecimos juntos, por qué nos separamos y el precio que pagué por haber sido la esposa de John. Quiero contar la auténtica historia del verdadero John. El irritante, el amable, el a veces cruel, el divertido, el hombre con talento innecesitado de afecto, que logró tal impacto en el mundo. Como testigo directo de la vida de John Lennon, Cintia captura vividamente el tiempo, los lugares y los personajes que lo rodearon. El Correo de Washington. Un libro que nos recuerda que, antes de convertirse en un trozo de historia, John Lennon fue un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. Prensa libre de Detroit. Para mi hijo Julián y para las hermanas de John, Julia y Jaquie, quienes tuvieron que hacer frente al dolor que impuso formar parte de la leyenda de Lennon. Y para mi marido Noel, con amor y agradecimiento. Agradecimientos. Gracias a mi familia, mis padres Charles y Lilian Powell y a mis hermanos Tom D. Charles por darme el amor y el sostén necesario que me ayudó a soportar el viaje en montaña rusa que resultó ser mi vida. También a mi hijo Julián, mi mejor amigo y el amor de mi vida, quien me ha apoyado incondicionalmente de todas las formas posibles. Mi sincero agradecimiento a todos los amigos que me han apoyado en los buenos y en los malos momentos, dándome consejos inteligentes, risas y apoyo sin titubear, especialmente Phil, mi alma gemela. Gracias también a Julia Baird por sus recuerdos y su amistad, y a mis cuñadas Marjorie y Penny. Un caluroso agradecimiento a mi editor Caro Andley por sujetar mi mano a través de cada paso por el gozo y el dolor de escribir este libro. No podría haberlo hecho sin él. También a todos y cada una de las personas de la editorial Odedi Stoughton, especialmente a Rowena Webb, Briarsilich y Kerry Ord, por guiarme tan suavemente, con su humor y generosidad, a través de lo que podría haber sido un pedregoso camino. Mis más efusivas gracias para John Cousins, mi asesor y amigo, por plantar la semilla del libro y cuyo consejo y ánimo han sido muy valiosos. También a Celia Quantrill por su excelente trabajo de investigación. Finalmente, amor y gracias especiales a Noel, mi marido, cuyo amor y apoyo constantes me han acompañado durante los momentos más duros, proporcionándome también las mayores alegrías. Gracias a todos vosotros por rodear mi vida. He incluido esta letra aquí, porque de entre todas las canciones de John y Paul, esta es la que más cosas me dice. Los sentimientos evocados en esta canción transmiten de forma certera como me he sentido durante el tiempo en el que escribía el libro, si bien trasladados a los lugares y personas que han estado en mi vida durante el proceso. Pero no solo los sentimientos expresados en esta canción son los que la hacen especial para mí, también me recuerda la época en la que John, Julián y yo éramos felices. Después de las subidas y bajadas de los primeros años y de la vitelmanía, todos nuestros sueños se habían hecho realidad, éramos felices, saludables, triunfadores y nos sentíamos seguros en nuestro nuevo hogar con nuestro precioso hijo. In my life en mi vida, hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos han cambiado, unos para siempre, y no para mejor, otros han desaparecido y otros permanecen. Todos estos lugares tuvieron sus momentos, con amantes y amigos que aún puedo recordar. Algunos han muerto y otros viven. En mi vida los he amado a todos ellos. Pero de todos estos amigos y amantes, no hay nadie que pueda compararse contigo. Y estos recuerdos pierden su sentido cuando pienso en el amor como en algo nuevo. Aunque sepa que nunca perderé el afecto por la gente y las cosas que ya pasaron, sé que a menudo me detendré y pensaré en ellos, en mi vida te amaré a ti más. Aunque sepa que nunca perderé el afecto por la gente y las cosas que ya pasaron, sé que a menudo me detendré y pensaré en ellos, en mi vida te amaré a ti más. En mi vida te amaré a ti más. Prólogo. Crecer como hijo de John Lennon no ha sido un camino de rosas. Toda la vida he tenido gente alrededor que me decía, yo amé a tu padre. Siempre me asaltan sentimientos encontrados cuando oigo esto. Sé que mi padre fue un ídolo para millones de personas que crecieron amando su música y sus ideales. Pero, para mí, él no era un músico o un icono de la paz, él era el padre que amaba, aunque me defraudara en muchos sentidos. Después de que yo cumpliera cinco años, tras la separación de mis padres, sólo lo vi unas cuantas veces, y cuando lo hice, siempre se mostró distante e intimidante. Crecí anhelando un contacto mayor con él, pero me sentí rechazado e insignificante en su vida. Papá fue un gran talento, un hombre extraordinario que luchó por la paz y el amor en el mundo. Pero, al mismo tiempo, le fue muy difícil mostrar cualquier signo de paz o amor a su primera familia. Mi madre y yo. En muchos relatos sobre la vida de papá, mi madre y yo aparecemos apartados o, en el mejor de los casos, tratados como personajes con un papel trascendente en su vida, lo cual es un hecho que, tristemente, hoy en día continúa percibiéndose así. Se olvida que mamá fue su primer amor verdadero, y que ella estuvo con él durante la mitad de su vida adulta, desde la escuela de arte hasta la génesis de los Beatles y su abrumador éxito mundial. Por eso estoy tan contento de que ella se haya decidido a escribir su parte de la historia. Desde siempre, mamá se conformó con ser relegada a un papel secundario en la vida de papá, lo cual, sencillamente, no responde a la realidad. Ahora es el momento de que se conozca la verdad. Hay mucho por decir, muchas historias que nunca se han contado. Para obtener un completo retrato de la vida de mi padre, hay que conocer el papel de mi madre en ella, el cual debería haber salido a la luz hace mucho tiempo. Estoy inmensamente orgulloso de mi madre. Siempre ha estado junto a mí. Ella era quien lo mantenía todo unido, quien me enseñó qué es lo importante en la vida y quién se mantuvo fuerte cuando nuestro mundo se desmoronaba. Mientras papá se convirtió rápidamente en uno de los músicos más ricos, mamá y yo teníamos muy poco, y ella salía cada día de ganarse el pan para nosotros. Mamá siempre se ha comportado con dignidad, y yo tengo que agradecerle lo que ahora soy. Amo su honestidad y coraje, y sé que ha empleado mucho de ambas virtudes para escribir su historia. Por eso le ofrezco mi completo apoyo y recomiendo este libro a cualquiera que quiera conocer la verdad, la auténtica verdad sobre la vida de papá. Julián Lennon, 2005. Introducción. Durante diez años compartí mi vida con un hombre que era un personaje relevante de su época, y que, desde su muerte, se ha convertido en una leyenda. Durante los años en los que se formaron los Beatles y, luego, cuando deleitaron y asombraron al mundo entero, yo estaba con él, compartiendo los momentos altos y bajos de sus vidas públicas y privadas. Desde la muerte de John, en las librerías he visto aparecer y desaparecer están teorías llenas de libros sobre él. La mayoría de estos libros han sido escritos por personas que nunca le conocieron, y que hacían un retrato sesgado e imperfecto de él y de nuestra relación. Muchos autores de estas obras me delegan a un mero papel de comparsa en la vida de John, sencillamente el de la madre de su hijo. Normalmente he sido retratada como la joven chica impresionable que se enamoró de él y consiguió llevarle al altar. Esto dista mucho de ser verdad. Yo estuve al lado de John durante los diez años más emocionantes, extraordinarios y memorables de su vida. Eran los días de su mayor nivel creativo. Una época en la que era ingenioso, apasionado, honesto y abierto, un periodo en el que amaba a su familia y amaba a los Beatles. El tiempo anterior a las drogas y la fama que le llevarían hacia la destrucción de tantas cosas que antaño habían tenido valor para él. Tras la disolución de mi matrimonio con John, intenté escapar del mundo de la celebridad y rehuir la etiqueta Lennon para encontrar mi propia vida. Quería seguridad para nuestro hijo, y una vida que fuera auténtica y tuviera sentido al margen de la notoriedad pública. Tanto mi privacidad como mi dignidad eran importantes para mí, por lo que preferí dejar de hablar a otros. Pero de alguna forma, nunca fui capaz de escapar completamente. El cine. El público siempre me alcanzaba y mi colaboración era a menudo requerida en diversos proyectos relacionados con los Beatles, entrevistas o libros. Lejos de desvanecerse, la fascinación por los Beatles, y por John en particular, aumentó a lo largo de los años. De los ofrecimientos y las peticiones. En los primeros días dije no a la mayoría que recibí. Pero al final, comprendí que no había manera de escapar de la leyenda de Lennon y que, de alguna manera, yo había formado parte de ella. Por esta razón, esporádicamente, cuando el proyecto merecía la pena o necesitaba ganarme el sustento, acepté ciertas peticiones y oportunidades que surgieron. Incluso hablé sobre mi relación con John unas pocas veces, algo que había rechazado durante varios años después de nuestra ruptura. Escribí un libro en los años 70, y después de la muerte de John colaboré en una biografía sobre él y di un par de entrevistas para la prensa. Lo que nunca hice fue contar la completa y verdadera historia de mi vida con John. Tras nuestro divorcio estaba tan desesperadamente herida, enfadada y perdida, que la única forma que encontré para superarlo fue dejar mis sentimientos a un lado y separarme de ellos. Lo hice tan bien que cada vez que hablaba sobre John y nuestra ruptura sonaba sosegada, racional, tolerante y de buen humor. Estas cosas ocurren, decía. Ese fue el enfoque que adopté. Pero, por supuesto, el dolor de la separación permaneció conmigo, por mucho que lo hubiera enterrado tan profundamente como fui capaz. Ahora ha llegado el momento en el que me siento preparada para contar la verdad sobre John y sobre mí. Sobre nuestros años juntos y sobre los años pasados tras su muerte. Hay muchas cosas que nunca he dicho, muchos episodios de los que nunca he hablado y sentimientos que nunca he expresado. Sentimientos de amor sincero por una parte, y de dolor, tormento y humillación por otra. Solo yo sé lo que ocurrió entre nosotros, por qué permanecimos juntos, por qué nos separamos, y el precio que pagué por haber sido la esposa de John. ¿Por qué escribir ahora este libro? Porque habiendo intentado vivir una vida normal durante tantos años desde que John y yo nos separamos, he llegado a comprender que siempre seré conocida como la primera esposa de John. Y por qué tengo una poderosa historia que contar, la cual forma parte de la historia de John. John fue un hombre extraordinario. Nuestra relación ha determinado gran parte de mi vida. Siempre lo he amado y nunca dejé de lamentar su pérdida. Es por ello por lo que quiero contar la auténtica historia del verdadero John. El irritante, el amable, el a veces cruel, el divertido, el hombre con talento innecesitado de afecto que logró tal impacto en el mundo. 1. Una tarde, a principios de diciembre de 1980, mi amiga Angie y yo estábamos en el pequeño restaurante que regentábamos en el norte de Gales. Estábamos colocando los motivos navideños. Era una tarde fría y oscura, pero, en el interior, el ambiente era luminoso y cálido. Habíamos abierto una botella de vino y estábamos colgando las bolas en el árbol y sujetando otros adornos en las paredes. Entre bromas, abrimos uno de esos tubos de cartón que contienen alguna sorpresa, y el juguete de su interior cayó al suelo. Me agaché para recogerlo y me estremecí al ver que se trataba de una pequeña pistola de plástico. Parecía horriblemente fuera de lugar entre las cintas de colores y las cadenas de papel. Al día siguiente fui a casa de mi amiga Moistar Kay en Londres. La verdad es que no me sobraba tiempo durante la ajetreada temporada prenavideña, pero mi abogado había insistido en que firmara algunos papeles, así que cogí el tren con la idea de regresar al día siguiente. Dejé a mi marido y a Angie al cuidado de las cosas durante mi ausencia. Angie era la exmujer del hermano de Paula McCartney, Mike, y después de su divorcio se vino a trabajar con nosotros y se instaló en el pequeño piso que había encima del restaurante. Siempre era agradable ver a Mo. Éramos amigas desde 1962, cuando yo era la novia de John y ella era la fan adolescente que se enamoró de Ringo en The Cabern Club. Ringo y Mo se casaron 18 meses después que nosotros, y en los días en que los Beatles estaban viajando por todo el mundo, pasamos un montón de tiempo juntas. Su hijo mayor, Zack, tenía 15 años, un año y medio menos que mi hijo Julián, y los dos habían sido compañeros de juegos desde siempre. Cuando Mo y Ringo rompieron en 1974, ella se quedó tan afligida que montó en una motocicleta y la condujo directa a un muro de ladrillos quedando gravemente herida. Había estado enamorada de él desde los 15 años, y sus apariciones públicas con su nueva novia, la actriz americana Nancy Andrews, le habían destrozado el corazón. Tras la ruptura, Mo, con tan solo 27 años todavía, se mudó a una casa en Mayra Valley con sus tres hijos, Zack, de 8 años de edad, Jason, de 6, y Le, de 3. Debido a las heridas provocadas por el accidente de moto tuvieron que hacerle la cirugía plástica en el rostro, y quedó tan satisfecha con el resultado de la operación que empezó a sentirse mejor de lo que se había sentido nunca. Fue recuperándose poco a poco de su ruptura con Ringo, y tuvo una breve avena amorosa con George Harrison antes de que comenzara a verse con Isaac Tigrer, el millonario propietario de la cadena Arro Café. La tarde en que llegué, Mo tenía la casa llena de gente, como de costumbre su madre, Flo, vivía con ella, así como los niños y su niñera. Mo siempre fue muy hospitalaria y, aquella tarde, unos viejos amigos comunes, Hill y Dale Newton, se habían unido a nosotros para la cena. La niñera había cocinado unos sabrosos platos y, tras la cena, Hill, Dale, Maureen, Mo, y yo nos sentamos con un par de botellas de vino y hablamos sobre los viejos tiempos. Después de un rato, la conversación derivó hacia el asunto de la muerte de Mal Evans, quien fuera el mánager de giras de los Beatles. Mal había sido un gran hombre, generoso y tierno. Le conocíamos desde los primeros días, cuando trabajaba para la oficina de correos y después hacía horas extra como portero en The Cabernet Club. Cuando los Beatles comenzaron a tener éxito le contrataron para que trabajara con ellos. Mal había sido un fiel amigo para los chicos y estaba especialmente unido a John. Se llevaban increíblemente bien y, junto al otro leal mánager de ruta de los Beatles, Neil Aspinall, había estado en cada gira, organizando, solucionando problemas, protegiendo y cuidando de ellos. Cuando los Beatles se separaron, Mal se sintió perdido. Se fue a vivir a Los Ángeles, donde comenzó a beber y a consumir drogas. Fue allí, un 4 de junio de 1976, cuando la policía recibió una llamada de su novia tras una pelea. Ella afirmaba que Mal le había apuntado con un arma y, cuando irrumpieron en el apartamento, los agentes encontraron a Mal portando un arma. Al parecer, él les apuntó antes de que ellos dispararon. Solamente después de su muerte se encontraron con que el arma no estaba cargada. Fue una trágica historia, y tan solo podemos suponer que Mal estaba bajo la influencia de las drogas. El mal que conocíamos no podría haber matado ni a una mosca. Fuera como fuere, su muerte nos impactó a todos nosotros, y aquella noche, la charla alrededor de la chimenea demotrató del buen hombre que había sido y lo terrible de su prematura muerte. Para nosotros, la idea de que muriera de esa manera era casi inconcebible, así que, ¿cómo podía haberle ocurrido eso a aquel buen amigo? Después de un rato, me fui a la cama. Sabía que los demás continuaron charlando y bebiendo hasta las tantas, pero yo necesitaba descansar ya que debía levantarme temprano para coger el tren de vuelta a casa. Dormía ya en la habitación de invitados cuando unos gritos me despertaron. Me llevó unos segundos para darme cuenta de que eran los de Mo. En aquel momento irrumpió en mi habitación. ¿Quién? ¿Quién? ¿Le han disparado a John? Ringo está al teléfono, quiere hablar contigo. Ni recuerdo el intervalo entre que me levanté de la cama y bajé las escaleras para contestar el teléfono. Pero de las palabras de Ringo, del sonido de su afligida voz crepitando a través de las líneas trasatlánticas y mantengo un nítido recuerdo. ¿Quién? Lo siento mucho, John ha muerto. El golpe me engulló como una ola. Oí un seco sollozo y, con esa extraña objetividad que solamente una conmoción repentina desencadena, comprendí que era yo la que estaba haciendo aquel ruido. Mo cogió el teléfono, se despidió de Ringo y me abrazó. Lo siento mucho, ¿Quién? Me dijo entre lágrimas. En mi turbado estado solamente tenía un pensamiento claro. Mi hijo, nuestro hijo estaba en casa, en la cama. Tenía que regresar y contarle que su padre había muerto. Él tenía 17 años y la historia se estaba repitiendo de forma cruel. Tanto John como yo perdimos a nuestros padres a esa misma edad. Telefoneé a mi marido y le dije que estaba en camino y que no le contara a Julián lo que había ocurrido. Mi matrimonio, el tercero, había sido tenso durante algún tiempo y, en lo más profundo de mi corazón, yo sabía que se iba a acabar, pero él era comprensivo. Por supuesto, haré todo lo posible para que Julián no sepa nada hasta que tú llegues, dijo él. Para cuando yo me hubiera vestido y recogido mis cosas, Mo había conseguido ya un coche y un conductor que me llevara de Gales. Ella insistió en acompañarme con Zach. Traeré de vuelta a Julián para que se quede con nosotros y necesita mantenerse alejado de la prensa, prometió. A John le habían disparado en Nueva York a las 22.50 del 8 de diciembre. Debido a la diferencia horaria, en Gran Bretaña eran las 3.50 am del 9 de diciembre. Ringo nos había llamado apenas dos horas después de que ocurriera y nosotros nos pusimos en camino hacia las 7. Había cuatro horas de camino Gales y durante el trayecto clavé la vista en la ventanilla y en el gris amanecer y pensé en John. Entre aquellos pensamientos confusos que zumbaban en mi cabeza, dos se mantenían constantes. El primero era que el número 9 había sido siempre un número muy relevante para John. Tanto él como su hijo se han nacido en el 9 de octubre. Su madre había vivido en el número 9. Cuando nos conocimos, el número de mi casa era 18, la suma de 9 y 9 y la dirección del hospital en el que Julián nació estaba en el número 126, que suma 9. Brian Epstein escuchó a los Beatles por primera vez un día 9 del mes, firmaron su primer contrato discográfico el día 9 y John conoció a Yoko también el 9. Esta cifra había aparecido en la vida de John de muchas otras formas, tanto es así que acabó escribiendo tres canciones sobre eso. One After 909, Revolution 9 y 9 Dream. Ahora, él había fallecido un día 9, una coincidencia asombrosa a todas luces. Mi segundo pensamiento fue que durante los últimos 14 años John había vivido con el temor a que alguien le disparara. En 1966 había recibido una carta de un vidente advirtiéndole de que recibiría disparos de arma en Estados Unidos. Los dos nos preocupamos por ese hecho. Los Beatles estaban a punto de hacer su última gira por el país y, desde luego, pensamos que el aviso se refería a aquel viaje. Justamente acababa de hacer la tristemente celebre declaración de que los Beatles eran más famosos que Jesucristo y el mundo estaba escandalizado. Nos llegaban cartas de protesta en cada correo. Pero esa en concreto, se le quedó grabada. Asustado como estaba, se fue de gira y se disculpó a regañadientes por el comentario. Cuando volvió a casa sano y salvo nos quedamos aliviados. Pero la advertencia del vidente permaneció en su cabeza y desde entonces parecía tenerla constantemente presente y esperaba que, en algún momento, apareciera un hombre armado. A menudo decía algún día me dispararán. Ahora, de forma increíble y trágica, había sucedido. Llegamos a rutina media mañana y mientras nos adentramos en lo que era una pequeña ciudad tranquila, se me fue el alma a los pies. No hubo forma posible de que mi marido pudiera ocultar la noticia a Julián. La ciudad estaba empapelada con la prensa. Docenas de fotógrafos y periodistas llenaban las plazas, así como las calles que llevaban a nuestra casa y al restaurante. Sorprendentemente, logramos aparcar a unas pocas calles y entramos inadvertidos por la puerta de atrás, sin que la multitud de la parte delantera repara en nosotros. Dentro, mi marido estaba paseándose de un lado a otro sin descanso. Mi madre, que vivía encima del restaurante con Angie, miraba preocupada, entre las cortinas, por la ventana. Tenía 77 años y comenzaba a padecer de Alzheimer. Confusa por el gentío del exterior, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Miré a mi marido, quien, sin necesidad de hablar, asintió con la cabeza mientras miraba las escaleras. Un minuto después, Julián las bajó atropelladamente. Yo le tendí mis brazos. Él llegó hasta mí, y su larguirucho rostro de adolescente se desplomó sobre mi regazo. Me rodeó el cuello con sus brazos y sollozó sobre mis hombros. Yo le abracé y lloramos juntos, con el corazón desgarrado por la espantosa e inútil pérdida que la muerte de su padre representaba. Mo se había ocupado de hacer té. Zach se había sentado discretamente cerca de nosotros, sin saber qué decir o hacer. Mientras tomamos el té hablamos sobre lo que íbamos a hacer. Maureen se ofreció a llevar a Julián de vuelta a Londres, pero él dijo, quiero ir a Nueva York, mamá. Quiero estar donde estaba papá. Aunque la idea me inquietó, lo comprendí. Maureen y Zach nos abrazaron y se fueron, después, Julián y yo subimos al dormitorio para telefonear a Yoko. Nos pusieron directamente con ella y estuvo de acuerdo en que Julián debería reunirse con ella en Nueva York. Dijo que arreglaría el vuelo para él aquella misma tarde. Yo le dije que estaba preocupada por el estado de ánimo en el que ella debía encontrarse, pero Yoko me dejó claro que yo no sería bienvenida. No es como si fueras una vieja amiga mía del colegio, Quintia fue directa, pero lo entendí. No hay lugar para una exesposa en un duelo público. Un par de horas después, mi marido y yo llevamos a Julián al aeropuerto de Manchester. La prensa se nos acercó cuando salimos de casa, pero en cuanto vieron nuestras caras, se apartaron para dejarnos pasar. Lo agradecí. Pasamos las dos horas del trayecto en completo silencio. Estaba exhausta por la intensidad de mis emociones y por la necesidad de contener mi dolor y ocuparme de ciertos aspectos prácticos, por el bien de Julián. En el aeropuerto, una auxiliar de vuelo le dio, mientras yo observaba cómo se marchaba, con la espalda caída y la cara blanca como la tiza. Sabía que se sentaría en el avión rodeado de personas leyendo los periódicos con titulares sobre la muerte de su padre en primera plana y desee correr tras él. Antes de desaparecer por la puerta de embarque se volvió y se despidió agitando la mano. Parecía dolorosamente vulnerable y me dolió haberle dejado marchar. De regreso en Gales, un gran número de periodistas aún estaban apostados a las puertas de nuestra casa. No había ni una sola habitación libre en toda la ciudad. Años después, cuando estaba presentando This Morning, junto a su marido Richard Madeley, Judy Finegan me contó que ella era una de las jóvenes periodistas que estaba entre aquella multitud. Lo sentí por ti, me dijo, parecías estar completamente abatida. Me enfurecí cuando mi marido permitió a uno de los más persuasivos periodistas, un hombre que dijo estar escribiendo un libro sobre John, entrar en nuestro hogar. Más tarde, él afirmó que le di una extensa entrevista, pero de hecho solo dije unas pocas palabras antes de pedirle que se marchara. Yo no estaba en condiciones ni tenía humor para ofrecer una entrevista. Me tumbé sobre la cama, amodorrada y agotada, sin lágrimas que llorar, intentando asumir la enormidad de lo que había ocurrido. Aquella noche, después de caer en un sueño poco profundo, se escuchó un gran estruendo. Salté de la cama gritando. Parecía como si hubiera explotado una bomba. Salí corriendo en camisón y vi que la chimenea del tejado se había desplomado, atravesando el techo y acabando en el dormitorio de Julián. Un fuerte viento, surgido como de la nada la había abatido. Me pareció algo siniestro y di gracias a Dios que Julián no estuviera allí. Al día siguiente Julián me llamó para decir que había llegado bien y que estaba en el apartamento del edificio Dakota con Yoko, Sean, y varios miembros del personal. Cientos de personas estaban acampadas frente al edificio, pero Sean aún no sabía nada sobre la muerte de John, así que los que estaban dentro trataban de aparentar normalidad hasta que Yoko se sintiera preparada para contárselo. Julián parecía cansado, pero dijo que el asistente de John, Fred Seaman, lo había ido a buscar al aeropuerto y había sido muy amable con él. Fue un alivio saber que alguien estaba cuidando de mi hijo. En Gales la vida tenía que continuar. No podíamos permitirnos cerrar el restaurante y John y Angie no podían arreglárselas sin bien temporada alta, así que abrimos. Los negocios son los negocios. Limpié, cociné, serví a los clientes y cuidé de mi madre, todo ello sintiéndome sin fuerzas y ausente. Mientras continuaba con el ajetreo cotidiano, tuve que contener mi aflicción, pero, como los titulares sobre John continuaban dominando las noticias y su música no dejaba de sonar en la radio y la televisión, el recuerdo de él, de nuestra vida juntos y de todo lo que compartimos se agolpaban en mi cabeza. Los centenares de postales de apoyo y mensajes que recibí de aquellos que habían conocido a John y de aquellos que simplemente amaron al hombre y su música me ayudaron. Pero a medida que avanzaba penosamente por ese par de semanas incoherentes y vacías de preparación de las navidades, con mi hijo lejos y mi matrimonio al borde de una crisis, me sentí abrumada por la tristeza, la frustración y la pérdida. ¿Cómo podía haberse ido el hombre al que había amado durante tanto tiempo y con tanto ardor e intensidad? ¿Cómo pudo su impetuosa energía vital ser extinguida por la bala de un demente? ¿Cómo podía haber dejado a sus dos hijos sin un padre cuando ambos lo necesitaban tanto? 2. Los años de finales de los 50 fueron una época maravillosa para ser joven y buscar tu lugar en el mundo. Los austeros días de las privaciones de la guerra y la posguerra habían acabado. El servicio militar obligatorio había sido suprimido y a los jóvenes se les permitía comportarse como tales, sin temor alguno. Fue como si la gris austeridad de los 40 hubiera sido reemplazada por un brillante abanico de oportunidades y posibilidades. Gran Bretaña estaba celebrando la supervivencia y la libertad y era el momento adecuado para los sueños, las esperanzas y la creatividad. Comencé a estudiar en el Instituto de Arte de Liverpool en septiembre de 1957. Acaba de cumplir los 18 y casi no podía creerme mi suerte. Un año antes, mi padre había fallecido tras una dolorosa batalla contra el cáncer de pulmón. Mis dos hermanos mayores se habían ido de casa y mi madre y yo teníamos poco dinero. Antes de que muriera papá, que estaba desesperadamente preocupado por nuestro sustento, me dijo que no podría ir al instituto. Tendría que conseguir un trabajo y ayudar a mamá. Le prometí que lo haría, pero fue duro aceptar que mis sueños de seguir estudiando se esfumaban. Mamá no dijo nada en ese momento, pero ella sabía cuánto significaban los estudios de arte para mí y, tras la muerte de papá, dijo, irás al instituto, cariño. Ya nos las arreglaremos de alguna ir. Tomó huéspedes para llegar a fin de mes. Apretó cuatro camas en el dormitorio principal para cuatro muchachos, jóvenes aprendices de electricista que estaban encantados de compartir la habitación. Siempre había cola para ir al cuarto de baño y yo me tenía que levantar al amanecer si quería entrar la primera, pero estaba inmensamente agradecida a mi madre y dispuesta a no decepcionarla. Cuando ingresé en el instituto me propuse ser una estudiante ejemplar. Me presentaba puntualmente todos los días, bien arreglada, con mis mejores conjuntos y faldas de cheviote y mis lapiceros afilados, lista para ser la chica más trabajadora del lugar. Mi sueño era convertirme en profesora de arte. Esa era la única asignatura que me gustaba en el colegio y me emocioné cuando, a los 12 años, ingresé en la escuela de arte junior, que estaba a una calle del instituto de arte. Fue allí donde conocí a mi mejor amiga, una chica llamada Philism Kentie. Planeamos ir al instituto juntas, pero el padre de Phil no se lo permitió e insistió en que consiguiera un trabajo. Se las tuvo que apañar para asistir a clases nocturnas de dibujo al natural, después de estar todo el día trabajando como ilustradora para una empresa local de cereales. Un par de chicas de la escuela de arte junior, Ann Mason y Ellen Anderson, comenzaron a estudiar en el instituto con nosotras. Estábamos contentísimas de estar allí, y sentíamos un respeto reverencial por los estudiantes mayores, muchos de los cuales se vestían con ese estilo bohemio y beatnik. Para nosotras, aquello era algo increíblemente atrevido, y no hacíamos otra cosa sino mirarles con una mezcla de envidia y admiración. La mayoría de los que empezábamos los estudios de arte por entonces, habíamos nacido justo antes o durante la guerra. En mi caso, una semana después de que se declarara. Mi madre, junto con un grupo de mujeres embarazadas, había sido enviada a la relativa seguridad de Blackpool, donde dio a luz en una minúscula habitación de un bed y breakfast de la costa, el 10 de septiembre de 1939. Fue un parto de pesadilla, la dejaron sola con dolores de parto durante un día y una noche, y cuando finalmente la matrona fue a atenderla, estaba claro que, sin ayuda inmediata, ni mi madre ni yo íbamos a sobrevivir. La matrona cerró la puerta con llave, hizo jurar a mi madre que no lo contaría, y me trajo al mundo tirándome del pelo, las orejas o cualquier otra parte de mí que pudiera sujetar. Mi padre, que había llegado horas antes y rompió a llorar ante la visión de mi madre exhausta y aterrorizada, había sido enviado a dar un paseo. Cuando volvió se encontró con que su mujer había sobrevivido y que tenía una hija. Mis padres eran de Liverpool pero al estallar la guerra decidieron dejar esa ciudad para trasladarse a Wirral, al otro lado del río Mersey, en Chesire, lugar en principio más seguro. Se mudaron conmigo y mis hermanos Charles, por entonces de 11 años, y Tony, de 8 y vivimos en una casa adosada de dos dormitorios en un pequeño pueblo costero llamado Oilaque. Mi padre trabajaba para la General Electric Company, vendiendo electrodomésticos a las tiendas y tenía que viajar cada día a la ciudad para hacer su ruta, pero en casa estábamos lejos de los implacables bombardeos que tantos estragos causaron en Liverpool. Cuando los bombarderos volaban sobre nosotros, mi madre nos metía en la despensa bajo las escaleras, donde la fuerza de las explosiones nos sacudía en nuestros asientos. Crecí con el racionamiento como forma de vida. Como todas las otras familias de nuestro entorno, cumplíamos un programa del gobierno que consistía en el autoabastecimiento, con una parcela donde crecían nuestras hortalizas y un pequeño callinero en el jardín trasero. Como en tantos hogares de aquellos días, los chicos tenían primacía sobre las chicas. Cuando mis hermanos conseguían tocino, yo me quedaba con la corteza, y cuando ellos comían pedazos de carne de algún hueso, a mí me tocaba el hueso para roer. Era mi trabajo limpiar sus zapatos y ayudar a mi madre a ocuparse de ellos y de mi padre. Yo era una chica tímida y tranquila, y acepté mi papel en la casa, como la única y más joven hija que era, sin ponerlo en duda. El racionamiento continuó durante algunos años después de la guerra, así que durante la mayoría de mi niñez la escasez fue algo habitual. Yo solía hacerles la compra de dos señoras mayores que vivían en nuestra calle. A cambio, una me daba sus cupones de dulces y la otra me entregaba viejas prendas de vestir que habían pertenecido a sus hijos. Tanto la ropa como los dulces eran lujos poco comunes. Charles se independizó cuando tenía 16 años. Yo tenía entonces 5, así que guardo pocos recuerdos de él mientras vivió en casa. Charles se puso a trabajar para la General Electric Company, primero en Birmingham y después en Londres. Era un pianista maravilloso, y todos los vecinos solían escucharle. Yo estaba más unida a Tommy, y cuando fue requerido para cumplir el servicio militar en 1950, con 18 años, le eché terriblemente de menos. Después de estar en el ejército se unió a la policía para complacer a su novia, que buscaba una vida más acomodada. Tommy odiaba ser policía, y para él fue un alivio poder dimitir cuando su novia lo dejó. Para cuando cumplí 10 años ya solo quedábamos mis padres y yo en casa. Ellos eran opuestos en muchos aspectos, pero se amaban el uno al otro, y yo jamás les oí discutir. Mi padre, también llamado Charles, era de buen trato, amable, robusto y alegre. Solo recuerdo una vez en que perdió los estribos conmigo, un día que llegué a casa después del colegio y dije una palabrota. Yo le adoraba. Cuando entré en la escuela secundaria de arte iba con él en el tren todas las mañanas y todas las tardes. Solía llevar una bolsa de caramelos para sus clientes, y me daba furtivamente un par de ellos camino a casa. Mi madre, Lilian, era una mujer poco corriente para su época. No tenía interés en las tareas domésticas, y se acordaba de limpiar la casa una vez al mes, el resto del tiempo acumulaba polvo. Pero mamá tenía una fuerte vena artística. Siempre tenía un jarrón con flores en la ventana al que le gustaba dedicar un tiempo en arreglar, y tejía preciosos jerseys de colores. Aunque su verdadera pasión eran las salas de subastas, a las que se acercaba cada lunes para descubrir las últimas gangas. Cualquier lunes por la tarde, papá y yo podíamos llegar a casa y encontrarnos con la sala de estar cambiada. Podía ser un nuevo sofá, la alfombra, las cortinas, una mesa o, incluso, todo ello. Los viejos enseres los vendía al mismo lugar donde adquiría todo aquello. No nos importaba. Siempre era divertido ver qué había hecho y, lo más importante, ver lo feliz que le hacía a ella misma. Cuando papá enfermó, a los 56 años de edad, todo cambió. Como muchos otros en aquellos días, fumaba cigarrillos sin filtro, sin ser consciente del daño que se estaba haciendo. Su salud empeoró rápidamente a partir de que le detectaran cáncer de pulmón. Su robusta figura se fue haciendo cada vez más delgada y débil, y su respiración se volvió fatigosa. Durante mucho tiempo, todo lo que podía hacer era hundirse en su silla del dormitorio, donde yo me sentaba con él cada día después del colegio. Después de su muerte, mamá y yo quedamos solas, llorando su pérdida y preguntándonos cómo nos las íbamos a arreglar. La escuela de arte me ofreció un nuevo objetivo, algo sobre lo que entusiasmarse, algo por lo que luchar y temes a cara de nuestra pequeña casa en duelo hacia el mundo exterior. Miraba a los chicos mayores del instituto y veía que tenían confianza en ellos mismos, y deseaba ser como ellos. Envidiaba su estilo informal, su rollo arti y su pelo largo. Yo había llegado con mi pelo corto peinado en una pulcra permanente, cortesía de una amiga de mi madre peluquera. El problema era que la mayoría de su clientela tenía más de 50 años y ella me hacía el mismo corte, lo que me proporcionaba una apariencia de mujer de mediana edad sin nada de ese estilo. Cada cierto tiempo, la peluquera experimentaba conmigo haciéndome un nuevo corte, pero todos ellos eran espantosos. Y, para empeorar las cosas, yo usaba gafas. Había llegado al instituto entusiasmada por dejar de usar el uniforme y encantada con mis nuevas ropas elegantes. Pero pronto me sentí anticuada y aburrida con mi corte de matrona y mis convencionales vestidos. Deseaba ser más atrevida, pero en aquellos primeros días carecía de coraje. Por si fueran pocos los problemas, me colgaron el sanbenito de pija debido a la imagen que los scousers, los que hablan con el típico acento de Liverpool, tenían de cualquiera que viviera al otro lado del río Mersey. Hablaba diferente, y para ellos, eso significaba que yo era una estirada, aunque muchos de ellos fueran de mejor posición económica que yo. Mi timidez no ayudaba. Me hacía parecer reservada, cuando la mayor parte del tiempo lo único que pasaba era que agonizaba tratando de pensar en algo interesante que decir. Pero, me encantaba el instituto. Me daba una sensación de independencia y libertad como nunca antes había experimentado. Durante mi primer año salí con un chico, Barry, al que había conocido en el colegio. Barry era un guaperas. Era hijo de un limpiador de ventanas, pero parecía español y exótico. Era el Romeo de Oilaque. Fui la envidia de todas las chicas de la zona cuando me pidió salir. Me había visto con mi grueso abrigo blanco, paseando a mi perro Chumi en la playa, y un día me siguió y me invitó al cine. Yo solamente tenía 17 años y él era 5 años mayor. Alagada, dije que sí. Cuando llevábamos saliendo un año, yo comencé en el instituto. Entonces pensamos en prometernos. Barry estaba trabajando para su padre y ahorrando para nuestro futuro. Un día me convenció para hacer el amor con él en el sofá del salón de la casa de mis padres, cuando mi madre estaba fuera. Le llevó horas persuadirme, prometiéndome que nos casáramos y contándome cuánto me amaba, pero cuando finalmente accedí no pensé mucho en todo aquello. Terminó en un abrir y cerrar de ojos y no fue nada divertido. Seguí viendo a Barry, pero me aseguré de que no nos quedáramos solos en la casa de nuevo. Un día me anunció que se había enamorado de una chica pelirroja que vivía calle arriba y se me rompió el corazón. Fue mi primer desengaño amoroso y me prometí que nunca se lo perdonaría. Sin embargo, unos meses después, cuando me suplicó que volviera con él, perjudando que había cometido un error y que yo era su amor verdadero, me ablandé. Transcurridas dos terceras partes del curso, mi amiga Phil llegó al instituto. Había ganado una beca y había logrado convencer a su padre para que la dejara asistir a las clases a tiempo completo. Estábamos encantadas y, entre clase y clase, pasábamos juntas la mayoría del tiempo. Finales de aquel año teníamos que decidir en qué campo queríamos especializarnos. Yo me decanté por artes gráficas, pero también elegí un par de horas a la semana de clases de rotulación. Phil se decidió por la pintura y la rotulación. Estábamos contentas de coincidir en una clase. Llegué a mi segundo año de instituto tan interesada como lo había estado en el primero, pero pulí un poco mi aspecto. Reuní el valor para eludir a la amiga peluquera de mi madre y me dejé crecer el pelo. Había comprado unos pantalones de terciopelo negro bastante modernos para reemplazar mis faldas de tuir y comencé a prescindir de mis gafas siempre que podía. Difícilmente podía ver sin ellas, soy muy miope, así que esto me causó todo tipo de problemas. Me bajaba frecuentemente en la parada del autobús equivocada o malinterpretaba los letreros en el instituto, pero no me importaba. Odiaba tanto mis gafas que era capaz de cualquier cosa. Solo me las ponía cuando estaba trabajando en clase, ya que sin ellas no podía ver la pizarra o, incluso, lo que dibujaba en el papel que tenía delante. Cierto día, cuando todos habíamos tomado ya asiento para nuestra primera clase de rotulación, un chico con aspecto de técnico y entró desgarbadamente en el aula, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo y con un halo desafiante y desganado. Se sentó en un pupitre vacío detrás del mío, me tocó en la es, un opal de ahí, poniendo cara de tonto, me dijo, hola, soy John. No pude evitar sonreír. Quintia, susurré, mientras el profesor que había empezado a hablar me miró frunciendo el ceño. Había visto a John por el instituto, pero nunca había hablado con él. Nos movíamos en círculos diferentes. Me sorprendió verlo en la clase de rotulación. No parecía del tipo cuidadoso y minucioso que este trabajo implicaba. Ni siquiera había traído ningún material. Tan pronto empezamos el trabajo me tocó en la espalda otra vez y me pidió un lápiz y un pincel que le presté con reticencia. Después de aquello siempre se sentaba detrás de mí, pidiéndome prestado cualquier cosa que necesitara de mí. Bien es cierto que no lo usaba mucho. La mayor parte del tiempo no trabajaba en absoluto. Pasaba el rato haciendo el tonto, provocando la risa a toda la clase. Al final resultó que John no había elegido hacer rotulación. Le habían instado a hacer rotulación ya que la mayoría de los otros profesores habían rechazado tenerlo en su clase. Dejó claro que él no quería estar allí e hizo todo lo posible para perturbar el desarrollo de la clase. Cuando no estaba tomando el pelo a alguien, estaba haciendo un malvado comentario sobre el profesor o provocando ataques de risa con sus crueles y divertidas caricaturas de los profesores o de los compañeros o con sus figuras retorcidas y deformadas de extrañas expresiones. La primera vez que miré a John pensé ¿Cuad? No es mi tipo con su aspecto de Teddy Boy con su corte de pelo o a lo rocker, sus pantalones pitillo y un viejo y maltratado abrigo que le venía demasiado grande. Era muy diferente a los chicos pulcros a los que yo estaba acostumbrada. No tenía pelos en la lengua y su humor ácido asustaba, me aterrorizaba que la tomara conmigo, cosa que pronto hizo, llamándome Miss Primo Miss Powell y riéndose de mis ropas elegantes o de mi acento pijo. La primera vez que lo hizo, salí disparada del aula, con la cara colorada, deseando no volver a verle. Pero, según fueron pasando las semanas empecé a tener ganas de verle. Nunca nos encontrábamos en ninguna parte Él me hacía reír y su actitud me fascinaba. Siempre había sentido respeto por la autoridad, me preocupaba por complacer y hacer las cosas bien, pero yo no era todo lo contrario. Era agresivo, sarcástico y rebelde. No parecía tener miedo de nadie y envidiaba la forma en que podía reírse de todo y de todos. Una amiga me contó que su madre se había muerto en un accidente de coche a finales del curso anterior. Yo echaba de menos a mi padre de forma desesperada, así que imaginaba cómo se sentía. Ni él ni nadie lo volvió a mencionar, pero saber que ocultaba su aflicción detrás de su pose irónica me hizo mirarle con más empatía. Una mañana, los estudiantes de la clase de rotulación estaban poniendo a prueba su agudeza visual por diversión. Resultó que John y yo éramos míopes. Al igual que yo, él no podía ver apenas y odiaba llevar gafas. Curiosamente, las que más odiaba eran aquellas pequeñas lentes redondas que te daban en la seguridad social. En vez de esas, él llevaba unas gafas negras de pasta que costaban bastante más. El hecho de reírnos sobre nuestra maldita suerte y las veces que habíamos metido la pata por no ver bien nos hizo conectar. Después de aquello, él y yo charlábamos a menudo durante la clase. Normalmente John llevaba una guitarra cruzada a la espalda y me contó que estaba en un grupo, los Quarrymen, bautizados así por su vieja escuela, Quarry Bend High. Algunas veces, nos sentábamos por ahí después de las clases y él rasgaba a la guitarra las melodías del pop del momento. Chuck Berry, Olon y Edonegan. Tan pronto como comenzó a tocar descubrí una cara diferente. Estaba claro que amaba su música. Su rostro se suavizaba y perdía su habitual expresión cínica. A mitad de curso me di cuenta de que me estaba enamorando de él y me reprendía a mí misma. Era ridículo. Él no era en absoluto el tipo de chico que yo había imaginado para mí y, en cualquier caso, él no se interesaría por alguien como yo. Pero aquello cambió un día, cuando todo el mundo ya había salido de clase y yo estaba recogiendo mis cosas. John estaba sentado a unos pocos metros de distancia con su guitarra. Comenzó a tocar a Inche Sue Ed Mayor, ¿No es ella dulce? Una canción popular en ese momento y que los Beatles grabarían más tarde. Hoy, ¿No es ella dulce? Bien, mírala bajando por aquella calle. Sí, te lo pregunto en confianza. ¿No es ella dulce? Hoy, ¿No es ella bonita? Bien, mírala de arriba a abajo una o dos veces. Sí, te lo pregunto en confianza. ¿No es ella bonita? Echa una mirada en su dirección. Hoy, cielos, ¿No es eso la perfección? Hoy, lo repito, bien, ¿No crees que es maravillosa? Sí, te lo pregunto en confianza. ¿No es ella dulce? Me roboricé, me disculpé y escapé antes del final de la canción. Pero había visto la mirada en sus ojos, la había mantenido fija en mí mientras cantaba, podría ser que John también se hubiera encaprichado de mí. Le confié lo sucedido a Phil, la cual me dijo que él no era mi tipo y que no fuera tan tonta. Ella conocía a John, vivían cerca e iban juntos al instituto en el autobús 72. Aunque a menudo tenía que prestarle el dinero del billete, le gustaba, pero ella no pensaba que fuera para mí. Me recordó que yo estaba pensando en prometerme con Barry, pero mis planes con Barry se estaban volviendo secundarios. Lo veía cada vez menos y, mientras, seguía soñando con John. La clase de rotulación era el zen y de mi semana. Un día, a la hora del almuerzo, vi a John mirando a una chica mientras ella subía a las escaleras. Llevaba una falda negra ajustada y tenía un largo pelo rubio. John le silbó. Esclavada a Brigitte Bardot, oí que le decía a un amigo. Yo no me iba a dar por vencida. El sábado siguiente salí, me hice con el último tinte rubio Hilton y me teñí el pelo. El lunes llegué al instituto bastante más rubia. Me llenó de alegría cuando John se dio cuenta y dijo, mira a mí soy Lake exclamación de cierre. Se rió, pero pude notar que me gustó. Una tarde, todos los alumnos de nivel intermedio nos reunimos en el salón de actos para un coloquio. John estaba a unos asientos de mí y mi amiga Ellen Anderson, que también se llevaba bien con John, de repente se inclinó y pasó la mano por su pelo. Ellen no estaba encaprichada de John. Sólo fue un gesto amistoso en respuesta a algo que John había dicho. Pero cuando me di cuenta de lo celosa que estaba, comprendí la situación. Aunque John y yo charlábamos en las clases de rotulación, ambos pasábamos el tiempo libre en el instituto con grupos diferentes de amigos y, prácticamente, estaba en él como algo inalcanzable y, a pesar de mis fantasías, no pensé ni por un momento en la posibilidad de salir juntos. Todos nosotros estábamos impacientes por las vacaciones y alguien sugirió que organizáramos una fiesta a la hora del almuerzo antes de acabar las clases. Uno de los profesores, un exboxeador llamado Arthur Bayard, riguroso pero excelente maestro, nos dio permiso para usar su sala con la condición de que ella también pudiera asistir. Felizmente accedimos, encontramos un tocadiscos y pusimos un bote para las cervezas. Yo estaba expectante por la fiesta, no porque pensara que John estaría allí, estaba segura de que unos pocos estudiantes aburridos no serían de su estilo, sino porque pensé que serviría para evadirme de él. Después de aquello estaríamos de vacaciones. Me sentía ansiosa por el fin de curso y estaba decidida a olvidarme de mi enamoramiento de John. El día de la fiesta fue caluroso y el sol pasaba a través de las sucias ventanas del aula del primer piso de Arthur Bayard, donde nos habíamos reunido una vez. Por semana para pintar sobre un tema de libre elección. Llevamos las mesas y sillas a un lado, sacamos la comida y las bebidas y juntamos todos los discos. La pandilla habitual estaba allí, un grupo de 10 o 15 de nosotros que habíamos sido amigos desde el primer año. Llegué sintiéndome bien. Llevaba puesto un nuevo top holgado de algodón negro y una falda negra y blanca, con unas medias negras y mi mejor par de zapatos de puntera estrecha. Por entonces estaban germinando varios romances, así que el ambiente era embriagador. Amazon se estaba viendo con Jehov Mohamed, un amigo íntimo de John. Habían salido para besarse, y Phil y yo intercambiamos una mirada cómplice. Entonces entró John. El rostro me ardía y el estómago se me contraía mientras fingía no haberle visto. Como yo, él iba de negro, con sus habituales pantalones estrechos y su jersey y zapatos de ante. Vino directamente hasta mí y ya me dijo, ¿Quieres bailar? Me sonrojé, pero me puse en pie para bailar con él. Mientras bailábamos al ritmo de Chuck Berry, John gritó, ¿Te apetece salir fuera conmigo? Me puse tan nerviosa que le solté, lo siento pero estoy prometida con un chico de hoy la que, en el momento que lo dije desee te metragar a la tierra, sé que sonó un poco creído y remilgado. ¿No te he pedido que te cases conmigo, no? Me dijo por respuesta. Después se marchó y, convencida de que la había fastidiado, me hundí en la miseria.